El mundo dice que hay que ver para creer, perdón cuando tienen fe, muertes, yo creo y lo recibo, Ahora juega, perdón cuando oro de la ley潟, eso es donde lo sac ši, de todo lo الأmomento de oro, esto es cuando la palabra se ponen, y se ponen y se ponen y funcionará y se la funcionará, y lo verán. ya lo veo aquí adentro amen tú tienes tres ojos uno acá dos acá y el ojo de la fe yo veo con este ojo caer del hilo amen y cambia lo que veo con estos dos ojos cuando mis niños estaban pequeños estábamos regresando a casa después de una reunión mi hijo tenía como cinco años había estado predicando esas noches un preté y yo le enseñé a mis hijos sobre la fe en el hogar y el que vencedería de la diálogo de maestros y yo le decía papi que me ocupaba su cuenta de tu y yo le decía consigues aspirar amen que me ayude aspirar Yo no soy tu fuente, Jesucristo es tu fuente. Depende de Dios. ¡Aleluya! Viajamos a casa esta noche y John mi hijo dice, ¡Papi! ¡Ese tiene que formar una ciudad fría! ¡Llevar a Dios desde tener tres ojos! ¡Cinco años! Y ya sabía que tenía un tercer ojo. ¡Aleluya! 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 ¡Muy bien! Here is the most important part. Aquí tenemos el problema más grave. Versículo 25. Versículo 25. Para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuándo dijo el Señor que debemos de perdonarte? Mientras que estás ahí ignorando. ¡Aleluya! 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 ¡ apparара! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Papi! ¡Etעude te comprynaro! ¡Aleluya ya! ¡Uagogía que cañuelas vos10s le esponrase! Usted no puede permanecer en el corazón de pie por dos veces. Él dice, cuando estéis morando, perdonadme en ese momento. Cuando. Cuando. Buscando en el cuerpo con Dios les dañaja. Funcionará? ¿Crees en Dios? Cuando. Funcionará? No! ¿Es verdad? Correcto. La humanidad es paz. Una paz humana está cuando窃�면 pandemia. Esta es la fe de Dios la que tenemos. Permítanme a su escándalo. Piense sobre ella en donde te responden. ¿Funcionará mi fe sin Dios? Yo me podré dar al monte para siempre y no se moverá. Yo no tengo esa clase de poder. Pero no estoy sin Dios. Pero recuerden, 1 John 4. Dios es amor. Turn with me. You need to see it with your own eyes. Turn with me to the book of Galatians. Galatians chapter 5. Galatas capítulo 5. Verse 6. For in Jesus Christ neither circumcision avails any man nor uncircumcision. Galatas capítulo 6. Galatas capítulo 6. Galatas capítulo 6. La fe que le vota por el amor. ¡Qué haria esto! Dios es amor. ¡Qué significa eso! ¡Qué significa eso! ¿Qué significa eso? ¡Si no hay gasolina, el agua no funciona! ¿Por la gasolina? ¡No te hace litro! ¡No te caes de la muerte! Si no hay gasolina, el agua no funciona. y la fe funciona por el amor si no hay amor no hay fe así es que no es un asunto si no quiero perdonar o no y ese hombre es going to move a castigar si ese hombre se va a quitar yo tengo que perdonar y la vivirá siempre toda la vida tenga que perdonar